El Puerto Salvador Allende celebró este fin de semana los Reyes Magos y junto a las Pastorelas con una caravana dieron inicio a esta actividad, realizando un recorrido desde la entrada de la primera etapa y culminando en el Parque Coro de Ángeles. El Puerto Salvador Allende ha despegado este 2022 con alegría y diversión. El primero tuvimos a Gustavo Leitón y seguimos este siguiente fin de semana celebrando a los Reyes Magos, que es cierto que fue el 6, pero se aprovecha que las familias tienen los fines de semana libres y como hoy es domingo y los niños están pues totalmente de vacaciones y las familias también, sus padres, aprovechamos para que fuese este día domingo. Niños, jóvenes y adultos disfrutaron de un alegre show de payasos. También pudieron recrearse sanamente en un Brinca Brinca. Las familias aprovechan este espacio que ha habilitado el gobierno de Nicaragua para la recreación de todos. Yo la estoy pasando de maravilla. Hoy es un domingo y tenemos que aprovechar, disfrutar todo lo que nuestro presidente nos brinda, esta oportunidad de la diversión, sobre todo nosotros los de la tercera edad. Aquí estamos gozando de mucha belleza, de lo que son los Reyes Magos. ¿Por quién andas? Con mi nieto. ¿Cómo valora el trabajo del gobierno en crear estas actividades para los niños? Todo bien, gracias a Dios, a nuestro presidente. ¿Viene siempre? ¿Usted al puerto? ¿Por allá? ¿Y cómo ve el ambiente? Lo veo, Leire. ¿Cómo la estás pasando aquí al puerto? Bien. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué te ha gustado? ¿Los payasos? Contame. Los payasos, los reyes magos y el brinca-brinca. ¿Cómo ha sido un empresa que se celebró a los reyes magos? ¿Qué te gusta del puerto? ¿Qué te ha gustado? Me gusta la playa. Además, el puerto estará desarrollando otras actividades, entre ellas promociones en comidas y bebidas en los diversos kioscos y restaurantes de las cuatro etapas del puerto Salvador Allende. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.